que pasa junkies del hierro adictos al magnesio, esnifadores de proteína hoy os traemos aquí el concurso del que os hablé con el canal amigo de GGLIFESTYLE para que no os enfadéis mucho GGLIFESTYLE que es como a él le gusta que le digan y bueno vamos a regalaros dos camisetas de su marca que es BULL CLOTING o BULL CLOTING o algo así y lo voy a explicar básicamente cómo va a ser el concurso y en la descripción dejaré el enlace tanto a su canal como a todas las publicaciones para que podáis participar el concurso va a ser dos camisetas una de ellas la vamos a sortear entre toda la gente que mande vídeos para participar en el concurso que ahora explicaré cómo tiene que ser el vídeo y eso también entre toda la gente que comparta una publicación en facebook entre todos los que hagan retos y a un tweet que pondremos en twitter todo estará en el enlace en la descripción y también los que compartan una foto que subiré a instagram tanto yo como ese será la misma foto así que podéis subir cualquiera simplemente haciendo captura de pantalla poniéndola y no etiquetar y ya apostar con eso y bueno eso cada cosa que publiquéis es una participación que quiere decir esto que si participas sólo haciendo retweets tienes la cuarta parte de posibilidades que si mandas un vídeo comparte en facebook comparte en instagram y comparte en twitter creo que es a lo mejor me lia un poco pero bueno es una camiseta sortea entre todos los participantes y puedes participar hasta 4 veces y luego la otra va a ser mediante un concurso se la va a llevar el ganador el concurso consiste en hacer flexiones durante un minuto tocando el suelo con el pecho totalmente recto vamos a controlar que la técnica se haga bien en un minuto las máximas flexiones y para fomentar la participación de las mujeres que presiento que aún así no van a participar mucho ellas pueden apoyar las rodillas pero los hombres no tenemos los huevos negros y bueno espero que participéis bastante que os llevéis las camisetas que por cierto dejaré por aquí un fotillo de las camisetas para que las veáis y eso están bastante guapas y un saludo y que compartáis todo a seguir creciendo ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena ahora soy yo el que se va a levantar yo sueno siempre en base distintas pueden ser pero yo tengo la clase en mi clase en mi clase en mi clase